Pero bueno, tengan todos muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, el que los mira en este canal en Sierra de El Salvador, mi nombre es Rosa Marina, pues aquí representando otro video más para ver que la gente los comente y los dé like y a la gente que los esté viendo pues orgullosamente nosotros salvadoreños y esperando pues que todo salga bien y vamos a ver qué contenido le vamos a dar acá en este lugar que estamos de las tunas, ¿verdad? Estamos buscando el estero, ver aquí qué vamos a ver más allá y estamos con las compañeras acá, Ceci, Marcella, Carla y Amilcar y ahí están pues finales en que está allí. Aquí andamos gente, nuevo contenido. Y dijo de Marina, estamos con las compañeras y dijo Amilcar, aquí estamos. Hola amigos, espero que estén muy bien, estamos de nuevo acá con otro contenido, dicen que vamos para el estero, yo no conozco, para mí esto es algo nuevo, espero este, el sol está un poquito fuerte, pero las flores son de sol, así que salimos a soñarnos, ¿verdad Amilcar que las flores son de sol? No, eso sí. No, pues aquí estamos ya con otro contenido más, así que vamos a ir a conocer la salinera de las dunas, vamos a conocer el estero, pues yo acá no había venido tampoco, pero ahí en poco tiempo hay que ir conociendo los lugares, así que denos like allí en nuestra página, compártannos, El Salvador es mi tierra, pues aquí estamos ya con nuestros compañeros y aquí el compañero también, Alex, saludo, así es que síganos que vamos a ir más adelante. Ajá, hoy se vino bien preparada, ya sabía que venía para el sol. Aquí venía Shakira, que ya pensaba que iba a hacer un concierto. Me hacen bien sexy, denle una vuelta. Una vuelta, vaya. Vaya Carlita, vaya Carlita. Eso. Miren la bella, bien sexy, se vino ahí. Y hoy se vino sexy. Saludos. Saludos. Saludos, Shakira. Saludos para todos mis amigos y amigos que andamos aquí en el canal El Salvador es mi tierra. Así que venimos hoy, vamos a ir aquí a las playitas de E. Y después creo que vamos a ir un ratito a la salina, a ver cómo está la salina. Y después vamos a seguir al playón que dicen aquí, el playón de tamarindo. Las tunas. Sí, es que ya está adelante un puesto que viene en el tamarindo. Ah. Pero en el playón. Ah, en el playón. Yo como andaba por todo esto, cada lugarcito tiene, y entonces, cada lugar tiene su malapodo, apellido. De todo un poco. Como es el tipo de colorado, sigamos adelante. Seamos lo bueno, digo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues gente, aquí vamos a ver qué hayamos. Sí. A ver si encontramos un sireno. Tal vez se les jale un sireno, esta picha. Un palo de tamarindo en medio de los balados. Aquí hay bastantes ranchas. Un montón de ranchas enormes. Deja la rancha esta grandota. No, es que si lo hay, bueno. Arely. La dueña enorme, Arely. Si lo hay, está seco, mi amigo. Por eso yo miraba el poco de agua. Esta seco, mi amigo. Que está allá. Está seco. Ya, mi amigo. Pero aquí yo vi el poco de agua. Ahí. Y yo dije que era el taller. La dividieron bastante, y ahora fueron. Ahí. Ah. Ahí hasta ahí está. Es que ahora empezamos a ir, pero como a nosotros hoy. Ajá. Miren, aquí es el playón, todo es el playón de la zona. Ah, pero nosotros venimos a este lado, ¿ahí abajo? Sí, a este lado. Mirá, o ahí hay un puente. ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Por aquí? Digo que aquí va, porque ahí ya como que van a ir a la carretera también. Ahí está, Boca Roja, que es bien bonita. Boca Roja, ya de dónde. Pero, sí, es que está el feto que está. Ahí está el otro. Así es que, como nosotros pues no creíamos que íbamos a andar con chaquira, ¿ahá? Ey, ya perdió los lentes. Ahí chaquira y los lentes. Ahí están los de la piscina. No, 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 no. ¡Qué bonita! ¿Qué es eso? ¿Qué puede picar? ¿Y esto qué es? ¿Una araña? ¡Aaah! ¡Mi grito! ¡De la independencia, patria! A mí la verdad que el mar me llama bastante, bastante la atención porque es que hay millones y trillones de especies, de pescados y de no sé de qué cosas. O sea que, en fin, uno nunca termina de conocer los seres vivos que hay en el mar. Hay cosas súper extrañas, raras, enormes, pequeñas. Peludas, pelonas. Peludas, pelonas, lisas. De todo. Ya me ha salido el contexto, gente. ¡Ay no, mija! Es que uno... Todos los nervios de estar en el mar. ...le procesa. A mí, en lo personal, me hubiera encantado ser una sirena. Aquí hubiera salido ahorita a darles la bienvenida. Exacto. Yo, cada vez que tengo la oportunidad de ir al mar, a bañar, a pasar un rato en familia, yo, la verdad, desde que llego, no salgo. No salgo, salgo, salgo como que soy haitiano, así que maldito. No, porque es que yo voy a disfrutar y a buscar cositas raras. ¿Está vaciando? ¿Está vaciando? ¿Está vaciando? Ajá. ¿Qué es la chine? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya es tan grande, Carlita. ¿Cómo la va a guiñar? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Ya está vaciando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién era aquí llenando? ¡No! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ayuda! Sí, pero viene llenando. ¡Ay, ya ve! ¡Ay, ya ve! ah jajajaja jajajaja ahi es duro jajajaja ay que rico se siente si quiero bañar jajaja Ha de ser un... solar abogada vamos a terminar jajajaja La podemos llevar a ahogar hay que cambiar ya ocupamos el nuevo personal que fresquito aquí una hamaca lo habíamos traído no hombre aquí pasará toda la tarde que rico mira eso que bonito yo me gusta allá mira después de aquellos manglares está otro playón que bonito ahí lo bonito que hay ahí hay que curar pero aquí está Pachito ahí está Pacho entonces este es el estero es el bonito no no ahí es Pacho lo más al agua es que el agua allá hay agua miren ahí como está ahorita yo me paso al otro lado ¿Pato no? ¿Pato? mira que jodón de esas bolas que le daban mentiras a la gente antes que ella traía el niño ¿Cómo? ¿Aquello Pacho? ¿Aquello Pacho? ¿Pacho? 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 la labor de la clínica? la labor de la clínica de...? ¿Por qué?